Muchas gracias, presidente. Una actilita a la ultraderecha no les vendría mal. Señores de Vox, ¿por qué nos hacen perder el tiempo con una cosa que pasó ya? Las elecciones están hechas libre, pacíficas y democráticas. Los diputados elegidos, los gobiernos en marcha, Vox cero en Galicia y uno en el País Vasco con 4.000 votos. Con la ley electoral valenciana ustedes no habían entrado. Por tanto, no pasó nada. Normalidad, normalidad. Los ciudadanos votaron y les pusieron en su sitio. Vaya por delante nuestra absoluta repulsa a cualquier acto violento. Pero los señores y las señoras de Vox vienen aquí a hacerse las víctimas, pero no condenan la intimidación a una familia con tres niños que cada día les hacen intimidación. Se hacen las víctimas, pero el 9 de octubre nunca han condenado los actos violentos contra los valencianistas. Nunca se hacen las víctimas. Señor Valdori, un segundo, por favor. Por favor, que se moderen y se tranquilicen. Escuchemos pacientemente. Ya han tenido su intervención también anteriormente. Y les ruego respeto para todo el que esté interviniendo. Por favor. La libertad solo para unos. Señores de Vox, se hacen las víctimas, pero hace 27 años de la muerte de Guillem Agulló a manos de la extrema derecha como ustedes y aún no han condenado ese vil asesinato. Señoras y señores y señores de Vox, es repugnante lo que ustedes siembran cada día. Y acabo lanzando, como ha lanzado un mensaje el portavoz de Vox, acabo lanzando un mensaje a la derechita fascista. Ahora, presenten de una vez por todas su moción de censura, dense la hostia parlamentaria pertinente y no nos dejen perder más tiempo. Muchas gracias. Gracias. El señor tiene la palabra, señora Lona. Siéntese, por favor.